Gracias. 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 A poco de instalarse Pedro de Aldivia en la región, en el 11 de septiembre, coincidencia con otra fecha, fue asaltada el campamento que tenían los españoles. El asalto lo dirigió Michimalongo y masacró todo lo que había. El asalto se quemó, se llevó hasta las cosechas, las siembras, se llevaron las semillas y cuando trataron de arrancar los españoles hacia Valparaíso, hasta Concon, porque ahí estaban construyendo un barquito para poder moverse entre Chile y Perú, el barco lo habían destruido el día antes los indígenas. Se dice que eran 10.000 los asaltantes a este pobre puñado de españoles. Pedro de Aldivia no estaba en casa y doña Inés de Suárez asumió el movimiento de la defensa y ella personalmente decapitó a los toques que lo hubieran atrapado. El asalto fue una masacre brutal. El que estaba a cargo de la zona no quería esta masacre porque le temía la reacción que iban a tener los indígenas, pero el hecho que con eso se detuvo el proceso. Hubo que mandar un grupo al Perú a que fuera a buscar ayuda y el grupo probablemente no iba a llegar al Perú o no iba a volver del Perú porque era una viaje sumamente largo y riesgoso y Pedro de Aldivia le encargó a la Virgen del Socorro. A los dos años o algo más llegó esta prescripción de vuelta con ayuda y Pedro de Aldivia construyó una capilla en honor a la Virgen del Socorro y construyó un hospital que lo llamamos de Nuestra Señora del Socorro en homenaje a la ayuda que había recibido. Esto deja varias lecciones en breve. Una, Pedro de Aldivia no vino a una zona que estaba desértica, estaba muy poblada e indígena. El asentamiento se produjo aquí, su abrió un asentamiento. La segunda es que Pedro de Aldivia no se volvió. Él venía a ser un país y se le insistió a pesar de esta desastre. Y lo tercero es que construyó un hospital a raíz de esto. El hospital no era para el puñado de españoles que había, porque eran muy poquititos. Era para la población indígena. Yo diría que esa es la primera manifestación de medicina social en el país. Por eso no conté el cuento. Se construyó un hospital para la población indígena que era muy, muy poco amiga de los españoles. No sé qué pasó después. Tengo poca información histórica yo, pero me voy a saltar al Chile republicano. ¿Me da la primera diapositiva? ¿Está puesta? ¿Está puesta? Se creó el hospital de Nuestra Señora del Socorro en 1552. Me salto en 1833 en que se crea la Escuela de Medicina. Esos son 10 años antes o 9 años antes que se creara la Universidad de Chile. La Universidad de Chile no creó una escuela de medicina, sino que incorporó una escuela de medicina que tenía ya experiencias como de 10 años. Que es un hecho bastante interesante. En 1891 se creó el Consejo Superior de Higiene para asesorar al gobierno en materia de salubridad y estudiar las medidas de higiene que exigían las condiciones de salubridad de la población. Con los años pasó a ser el Servicio Nacional de Sanidad y se preocupaba del agua potable, el alcantarillado, el control de los alimentos, el control de prostitución, etc. Y se hablaba de la sanidad. Yo me acuerdo de los centros de la sanidad que había cerca de la piscina escolar en esa zona que era el centro donde se controlaban las prostitutas de Santiago y se les entregaba un carnet para poder ejercer su profesión. En 1911 se fundó la asistencia pública de Santiago para atenderla 24 horas del día, los 7 días de la semana. Un paso gigante. En 1917 se inició la Junta Central de Beneficencia. Beneficencia y Asistencia Social, que fue una institución semi-pública encargada de la dirección, administración y construcción de hospitales, de las casas de socorro, de los manicomios, de los asilos y orfanatos. Era semi-pública y recibía mucha ayuda de gente privada. Ahí se creó la Escuela de Enfermería y de Asistencia Social. En gran medida los establecimientos asistenciales funcionaban gracias a la caridad que recogía y administraba la beneficencia. En 1924 entró en vigencia la ley del seguro obligatorio. Nunca la hemos valorado lo suficiente, pero fue una avanzada sanitaria tremenda. El artículo primero dice, declarase obligatorio el seguro de enfermedad, invalidez y accidentes del trabajo para toda persona, cualquiera sea su edad o sexo, que no tenga otra renta o medio subsistencia que el sueldo o salario que le pague su patrón. Sea este persona natural o jurídica y siempre que no exceda de cinco mil pesos anuales. O sea, se creó un seguro para los trabajadores de baja renta y sus familiares. En 1925 la Constitución Política estipula el deber del Estado velar por la salud pública y el bienestar higiénico del país. Deberá destinarse cada año una cantidad de dinero suficiente para mantener un servicio nacional de salud. Así, por mandato constitucional, se hizo responsabilidad estatal en la higiene y la salud de la población. Varios años después, en la declaración de los derechos humanos, viene este mismo concepto, la responsabilidad del Estado sobre la salud de la población. Pero esto salió aquí en Chile mucho antes. Ese mismo año se creó la Dirección General de Sanidad, que estuvo a cargo de la salud pública, y se creó el Servicio de Salud Pública, cuya responsabilidad fue el manejo de los hospitales y sanatorios. En 1934 se creó el Instituto Bacteriología para contribuir al mejoramiento de la salud en el país, garantizando la calidad de los bienes y servicios y responsabilizándose de la regulación de los medicamentos, evaluación de los laboratorios, evaluación de los productos biológicos y derivados sanguíneos, la vigilancia de las enfermedades, el control y producción de vacunas. Pareciera que es un proyecto que le quedaba grande al Chile en ese momento. Es sumamente ambicioso. El Instituto de Salud Pública, para que señalar, el bacteriológico todavía existe y se llama Instituto de Salud Pública. En 1938 se promulgó la Ley de la Madre y el Niño, que destina el 0,5% de los salarios para leche para los niños. En 1943 se reforma la educación médica en la Universidad de Chile para dictar la docencia más activa y descentralizada. Se saca a los alumnos de la escuela y se los llega a los hospitales públicos. Y se saca a los profesores de la escuela y se instalan las cátedras en los hospitales públicos. En 1943, entre el Instituto Bacteriológico, la Universidad de Chile y la Fundación Rockefeller crean la Escuela de Salud Pública. y llegamos a 1952 en que se crea el Servicio Nacional de Salud. Lo crean profesores de la Universidad de Chile, profesores de la Escuela de Salud Pública que venían de un adiestramiento en Estados Unidos. Benjamín Biel, Francisco Pinto, Salvador Allende, Alfredo Leonardo Bravo, Atilio Machiavelo, Leonardo Guzmán, Abraham Horvitz, Bogotlán Juricic, Conrado Ristri y Don Pancho Mardón, Francisco Mardón, es que lo tuvimos hasta hace poco tiempo. En gran medida, el modelo se tomó del National Service Inglés, que fue el primer servicio nacional de salud para proteger a una población que nos precedió solamente en seis años. De manera que el Servicio Nacional de Salud fue un tremendo modelo. Aquí se funcionó a las instituciones estatales y ahí está el listado que sale en la ley de instituciones que desaparecieron y quedaron bajo el servicio de salud, públicas y privadas y mixtas. Todo el sistema de salud quedó bajo una misma mano. Los servicios fundamentales fueron la sanidad, la protección de la infancia y la adolescencia, el instituto bacteriológico, el seguro obrero, el servicio médico municipal, el de la municipalidad, la beneficencia y existencia social, que era la que ponía mucha plata, y crearon el Servicio Nacional de Salud. El Servicio Nacional de Salud tenía una estructura consistente en un consejo general que era donde se fijaban las políticas de salud en el que había dos asientos reservados para la Universidad de Chile. representante de la Facultad de Medicina, una de las cuales era el decano. El servicio agrupó, coordinó, integró a todas estas instituciones sanitarias e dirigió un trabajo con programas, un programa integrado para cada tarea que asumió. En 1954 creó el Programa Nacional de Alimentación Complementaria, iniciándose la entrega de alimentos a través de los servicios de salud con el requisito de control de las embarazadas y niños, incluyéndoles las inmunizaciones. En 1954 puso en marcha un conjunto, en conjunto con la Universidad de Chile, el programa de residentes becarios. Contrataban a egresados de la carrera de medicina en hospitales con programas de formación de especialistas que duraban tres años al fin del cual se desempeñaran con la condición que se desempeñaran por lo menos dos años en provincia y en hospitales base de las regiones. Y así, a partir de 1954 se sembró el país de especialistas. Yo creo que la Colón Banolero estuvo en eso, en Osorno. Humberto Reyes estuvo en Valparaíso. Yo estuve en Valparaíso. Y hoy día este programa sigue vigente con modificaciones. En 1960 inició conjuntamente con la Universidad de Chile el programa de médicos generales de zona en el que se contrataban a los médicos recién egresados para que se desempeñaran en hospitales rurales y en lugares apartados con la posibilidad de que al cabo de dos o de tres años el contrato lo mantenían en un hospital con cátedra universitaria para que se formaran como especialistas. Y así se dotó a la ruralidad de médicos formados titulados. En la década de 1960 el acceso libre de las mujeres se creó el acceso libre a las mujeres de método anticonceptivo. Se proporcionó anticonceptivos orales se implantó dispositivos intrauterinos para evitar los abortos provocados que frecuentemente se complicaban de infección y terminaban en la muerte. En 1974 se creó una comisión nacional docente asistencial presidida por el ministro de salud y formada por los decanos de la facultad de medicina y el presidente del colegio médico con el fin de coordinar la educación médica especialmente de posgrado. Esta comisión todavía dicen que existe pero prácticamente no funciona pero funcionó durante muchos años. Hay que entender que las universidades forman a los médicos que sirven más tarde básicamente en el servicio de salud y el servicio de salud recibe a los médicos que le entrega formado a las universidades de manera que el interés de ambos es el mismo formar los médicos que el país necesita y CONDAS era esencial para mantener eso. ¿Por qué? Otro programa fue el de la mujer con atención prenatal y la atención profesional del parto las inmunizaciones y el control de niños sanos. Es evidente que la creación del servicio de salud y la puesta en marcha de sus programas de cuidado de niños incluir las inmunizaciones de alimentación complementaria de prevención de abortos de siempre de especialistas el panorama sanitario de nuestra población tuvo un cambio cualitativo brutal muy impresionante. Quiero comentar la estrecha relación que había entre el servicio y el sistema universitario. Profesores universitarios fueron los principales ideólogos de la creación del servicio. Las universidades ya estaban enseñando con cátedras instaladas en los hospitales públicos antes que existiera el servicio. Cuando el servicio se constituyó fueron parte de su consejo general y juntos universidades y sistema nacional de salud diseñaron los programas de residentes becarios de médicos generales de zona para producir especialistas de médicos generales y distribuirlos a lo largo del país. También mediante el programa de docente asistencial hicieron llegar la docencia de postítulo a los hospitales bajes de las provincias. En 1979 se reestructuró el manejo de la salud pública se suprimió la dirección general desapareció el consejo nacional de salud se concentró la autoridad sanitaria en el ministerio de salud se traspasó el manejo de la atención primaria a los municipios se organizó un sistema nacional de salud descentralizado que nunca ha sido realmente descentralizado compuesto por 27 servicios autónomos el servicio nacional de salud se acabó todo el proceso de creación y vida del servicio de salud tiene mucho de solidaridad de protección a los vulnerables de la medicina como un servicio que la enfermedad cree una necesidad que no puede depender del bolsillo de las personas ven cuán lejos estamos de las ISAPRES de los seguros complementarios de las compras de servicios del sector público al sector privado de la atracción de las instituciones privadas de salud por los especialistas que forma el sector público de la corrupción de las instituciones como las clínicas las farmacias y la industria farmacéutica pero esa fue la opción hace 43 años el servicio de salud no podemos olvidarlo hoy día hay mucho rescatable en eso eso es muchas gracias excelente muy educativa presentación muchas gracias agradezco la oportunidad de hacer un comentario efectivamente estos elementos que llevaron a la creación del servicio nacional de salud son muchos de los elementos que se quieren rescatar en el programa de gobierno cuando se habla de reconstruir un sistema universal de salud y son principios que en el fondo se quieren empujar a través de las distintas ideas de reforma de salud que estamos impulsando y que quisiera aprovechar la oportunidad de pedirles que podamos tener una sesión en la cual le presentemos el coordinador de reforma les haga una presentación de la agenda de cambio que se está impulsando y de los proyectos de ley estamos justamente en una situación especial en el sistema porque el mismo presidente ha anunciado que hay tres reformas importantes que él quiere anunciar y que hay dos que ya están en curso la reforma tributaria y la reforma previsional y el mismo ha anunciado que la siguiente que viene es la reforma de salud en la que se trata de rescatar estos elementos de universalidad de un sistema de manera de superar la segmentación que hoy día vivimos entre el subsistema público y el subsistema privado lo que no significa que dejen de existir los prestadores privados ni los seguros privados sino que el sistema de salud tenga un enfoque universal y se complemente con las iniciativas privadas también decir que efectivamente hubo una ceremonia de los 70 años en que yo no era ministra pero fui invitada que fue realizada en el patio delantero del instituto de higiene que es la primera construcción que se dedicó a la salud pública que hoy día existe ese edificio y que está en manos de la PDI ese edificio no sé si ustedes lo conocen que está en Borgoño y que fue hecho por el arquitecto Yiquier y que está al otro lado de la estación Mapocho y que yo tengo la cruzada de pedírselo de vuelta al director de investigaciones y contar anécdotas porque nos encontramos con él en esa oportunidad en esa ceremonia que yo fui invitada y me lo presentaron al director de investigaciones y ese edificio si ustedes lo ven en las puertas está el bastón de Esculapio la puerta tiene el símbolo del bastón de Esculapio en bronzo entonces con ocasión de la ceremonia de la cuando develaron la estatua al presidente Elwin se me acercó el director de la PDI y me dijo ah doctora yo la conocí en la ceremonia del frente del edificio ah le digo yo ese edificio que era el instituto de higiene que nos gustaría que pensara si lo puede devolver con ocasión de los 50 años del golpe no me dice es que yo tengo ocho unidades ahí en ese en ese edificio sí pero usted tiene varios otros edificios ese que se construyó en Maipú que es la escuela de investigaciones etcétera entonces se rió y me dijo que lo había dejado nervioso y yo me fui hoy día en la mañana a las 7 tuvimos un punto de prensa con la ministra Toá en el cuartel Borgoño de la PDI justo en el que está atrás del edificio del instituto de higiene entonces bueno yo dije en algún momento le voy a mencionar lo del edificio estábamos ahí con el director pero no era muy oportuno en realidad hasta que llegamos al punto de prensa que era en el patio frente al edificio entonces yo esto se lo mencioné a la ministra Toá en algún momento en todo caso y el director de la PDI me dice bueno ahí está el edificio sí pues le dije el edificio le digo el edificio le digo y lo ha pensado entonces me dice no no tengo nada que pensar entonces la ministra Toá le dice pero piense entonces él le dice pero ministra le dice usted es mi jefa sí le dice pero ella es mi colega porque yo la ministra de salud de que piensen devolvernos el edificio del instituto de higiene al ministerio al ministerio de salud entonces bueno les voy a pedir ayuda a ustedes también en que hagamos una carta solicitando que se devuelvan el instituto de higiene que fue el primer edificio construido para la salud pública y que tiene el símbolo de la medicina en sus puertas y yo creo que sería un bonito gesto que lo restituyeran a la salud ese edificio entonces comentarles eso que nosotros seguimos impulsando la idea de un sistema universal que en el fondo se supere en Chile el tema de que el acceso a la salud esté determinado por el ingreso de las personas y lograr un sistema más solidario y más justo para todos muchas gracias ahora viene la conferencia del doctor Gustavo Figueroa Luzri disculpe agradecemos a la que nos ha acompañado que nos haya la manera bastante impágica pero en el edificio de Borboño de parasitología química y todo eso no bueno pues ya en la conferencia de Luzri II de Baviera locura medicina y política por el académico Gustavo Figueroa bueno en realidad me corresponde hablar de algo que difícilmente tiene que ver con lo anterior así que así que el problema ahora es de ustedes no es mío bueno hubo un famoso poeta alemán que se llamaba Helderling que escribió algo sobre pan y vino y dijo para qué poetas en tiempos menesterosos pues bien uno se pregunta si lo que vamos a hablar hoy día si Ludwig fue efectivamente un poeta en tiempos menesterosos difícil pero es así se trata por lo tanto del problema entre la relación entre locura medicina y política en el año en el 8 de junio de 1866 el doctor Bernalton Gooden dictamina que el rey de padece el rey Ludwig padece de paranoia sin jamás haberlo examinado psiquiátricamente el 9 de junio el gobierno destituye a Ludwig sin y del reinado y proclama como regente al príncipe Louis Paul el 12 de junio se determina que el rey Ludwig debe ser internado de por vida y desinternado de por vida y va a ser internado de por vida en el castillo Berg en el lago Stamberg y el día 13 de junio Ludwig y su médico personal Bernalton Gooden mueren curiosamente sin saberse por qué en el lago Stamberg sin haber ningún motivo ni problema por qué se mueren ambos en el lago Stamberg entonces el problema consiste en se tratará quién es Ludwig Ludwig se convierte Ludwig de Baviera se convierte en rey de lo que se ha llamado el rey de cuentos de hadas a los 18 años sin tener casi ninguna experiencia y teniendo una muy mala muy malos rendimientos en la universidad él a los 18 años declarado rey el día mismo en que su padre muere y él dice dice la siguiente frase me entrego de corazón al trono inflama a toda la corte inflama al pueblo entero inflama a todos de cariño y admiración se trata de un joven rey de 18 años hay una amistad intensa entre el rey Ludwig y su prima Sisi Elizabeth la llamada Sisi Elizabeth de Austria y entre ambos tienen una una intimidad bastante importante por ser primos pero existe rápidamente el primer tropiezo que va a encontrar Ludwig con con la política y consiste en los gastos enormes que empieza a producir su protegido Richard Wagner Richard Wagner Ludwig era amante de la de la de toda la la producción de Richard Wagner pero en eso consiste el gran problema porque empieza a gastar cantidades enormes de plata y por lo tanto se produce el primer tropiezo con el gobierno y no solamente eso sino que Richard Wagner quería hacer una especie de de una especie de de continuación del de del 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 aspecto político que consistía en sus vecinos el de Francia y quería hacer un reino un reino del arte eso es absolutamente prohibido en Bayern en Baviera y por lo tanto Richard Wagner con toda la plata que gastó el gobierno tiene el primer tropezo los ministros exigen absolutamente que Richard Wagner no reciba más plata y además lo expulsan de del de Baviera pero 18 años y por lo tanto soltero entonces empieza un problema que el rey empieza un gran problema que el reino necesita un heredero para la dinastía la dinastía Vittelbach a la cual él pertenece y por lo tanto el problema consiste en quién era una obligación de estado una obligación de estado y esa obligación de estado es exigida por todo por todo el reino porque efectivamente necesitan un heredero que fuera de Lutrich por lo tanto obligan directa o indirectamente a que el rey Lutrich se comprometa con su prima Sofí Sofí ella era hermana de Sisi por lo tanto eran primos entre ambos pues bien existe ese compromiso Lutrich acepta el compromiso pero rápidamente a los pocos meses bruscamente termina tras breves meses ese compromiso y lo que pasa con Lutrich Lutrich queda obviamente soltero y los únicos elementos que tiene para él hacer frente a sus a sus ¿cómo llamarlo? a sus gustos es la música el teatro las artes y la literatura por eso es que tenía esa relación con Richard Wagner pues bien pero sin embargo con una rapidez llamativa Ludwig empieza a alejarse de los políticos ya no los empieza a recibir se va de la capital donde reside el gobierno o sea se va de München y se oculta en un castillo en que estaba en Baviera por lo tanto se oculta significa literalmente se oculta de todo contacto con los políticos por lo tanto al primer primer tropiezo que tuvo con Richard Wagner existe el segundo tropiezo con el gobierno que Ludwig dice no recibir a sus ministros personalmente porque está en sus castillos y por lo tanto ¿quiénes son los que reciben todo todo el todo el problema del gobierno consiste en que hay personal de servicio encargado de entrega de los documentos Ludwig nadie puede acercarse a él del gobierno porque él está detrás de su de su castillo y por lo tanto en uno de sus castillos y por lo tanto ¿quiénes son los que reciben? son los atenderos de Ludwig ese es el segundo tropiezo que va a tener Ludwig con la política pues bien comienza el gran el gran el gran el gran elemento de de Ludwig que consiste en la construcción de castillos de aquí en adelante la construcción de castillos va a pasar de una pasión de construir castillos a una adicción a construir castillos dentro de Baviera y por lo tanto su padre y su abuelo eran las figuras de él porque habían construido palacios avenidas y mansiones fastuosas dentro de Baviera entonces ¿qué es lo que pasa ahora? ahora Ludwig va a decir es mi única alegría mi única alegría es construir castillos en estos momentos y por lo tanto empieza a construir castillos teatros avenidas y por toda Baviera comienza a ser una gran una gran un gran elemento de belleza en esta en esta en esta en esta construcción de castillos pues bien en estos castillos sin embargo hay una exaltación del lujo hay una exaltación de un asunto así de la asuntosidad hay un esplendor que obviamente lo que él está queriendo hacer es superar a sus antecesores o sea el abuelo y su padre Maximilian pues bien aquí entonces es el famoso castillo de Neuschwanstein bueno aquí comienza por lo tanto el tercer tropiezo con el gobierno con el gobierno que él dirigía los ministros proponen reducir los gastos enormes que está produciendo la la el 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 castillo pues bien le envían las las cartas al rey el rey no las recibe las reciben sus sus las personas que viven con él sus sus lacayos y las misivas son respondidas exclusivamente por los emisales o sea hay un tercer elemento un tercer problema con la política pues bien está la construcción de los castillos pero ahora comienza otro problema en la vida de Ludwig un problema no menor el homoerotismo indudable de Ludwig por algo no se casó el homoerotismo se torna una pasión y no solamente se torna una pasión sino que se torna un abuso descontrolado en este homoerotismo y uno puede decir que hay cinco fases cinco periodos en la vida de de Ludwig en su relación con el homoerotismo el primer el primer tiempo de él es cuando está todavía muy joven siente una atracción juvenil erótica por camarada pero es una atracción juvenil erótica que era los juegos que consistían en mirarse mientras estaba todavía en el reino entonces se miraba con los jóvenes decían cosas al pasar miradita sonrisita eran los jóvenes que vivían en el que vivían en la corte así que durante esa época juvenil de antes que se fuera de antes que se fuera de de München hay nada más que esa esos elementos juveniles pues bien la segunda etapa empiezan ya las relaciones eróticas y estas relaciones eróticas empiezan claramente con secretarios que estaban a cargo de él y además con artistas por ejemplo este es Joseph Kynes ese es un artista y él los iba a ver los iba a ver por ejemplo asistía a alguna escena de teatro muchas veces cuando iba al teatro él iba escondido no quería que lo viera iba escondido o a veces hacía que que el teatro que la función teatral la ópera por ejemplo no hubiera nadie que se le hiciera nada más que para él bueno pues bien de esa manera comienzan las relaciones eróticas con secretarios y con artistas y estas relaciones comienzan son breves a veces no son tan breves a veces son más largas hay ruptura hay no ruptura ese es el segundo periodo del homoerotismo de de lucha pero comienza una tercera un tercer periodo que es una promiscuidad y en esta promiscuidad es una promiscuidad creciente avasalladora que empieza con personas pero ahora ya personas de menor rango por ejemplo con trabajadores con labradores etcétera y empieza a juntar estas estas relaciones eh una tras otra y con relaciones eróticas bastante homoeróticas bastante intensas pero aparece una cuarta etapa una cuarta etapa una cuarta etapa que que es una cuarta etapa conflictiva es una búsqueda desenfrenada con extraños y con extranjeros en qué consiste esto ahora ya no se ya no son con personas y de menor rango que fueran de ahí de la zona sino que encarga a una persona a que le encargue personas hombres que tengan ciertas condiciones que a él le gustaran y que por lo tanto que encuentre estos hombres con ciertas condiciones y que les manden fotos a ver si él estaba de acuerdo con él o no y comienza y si no hay si si no hay de Baviera entonces que comience a buscarlo en el extranjero y este emisario iba el extranjero buscando personas buscando una relación homoerótica que él tenía que pagar con grandes con grandes cantidades de dinero esta búsqueda desenfrenada con extraños y extranjeros en realidad es una etapa bastante bastante conflictiva y sin embargo Ludwig a pesar de todo a este emisario que él tenía que había contratado siempre le decía mira consígueme a alguien en el extranjero y agrega después de que escriba esta carta lo tienes que borrar porque no quiero que quede ningún 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 resquicio de que yo escriba esta carta por tanto esta fue una época de brutal homoerotismo en que buscaba estancia y por último en la quinta etapa de él en que ya no solamente existe este homoerotismo desencadenado sino que empieza a haber maltratos y vejaciones a la reiter caballería a la caballería de palacio a la caballería de la nobleza que estaba justamente en su palacio que tenía él tenía una caballería especial pues bien empieza él con maltratos y vejaciones relaciones homosexuales hacen que por lo tanto esa caballería real fuera muy mal vista las personas que pertenecían a esta caballería real que era realmente noble empiezan a a decir de que esto ya no quieren más esto esto no se empiezan a ir del palacio empiezan a hacer publicaciones en los diarios de de münchen y por lo tanto finalmente este es el el cuarto tropiezo de él el gobierno había soportado el gobierno había soportado por decirlo de alguna manera había soportado lo anterior dentro de ciertos límites pero esto ya era imposible porque eran caballeros de la nobleza y por lo tanto ya eso no se podía aceptar y le exigen con una advertencia severa de escándalo y por lo tanto el ministerio dice que no se puede tocar más a estos caballeros esa es la quinta etapa en que el y la cuarto tropiezo serio muy serio más grave que los anteriores con el gobierno un un tropiezo dos tropiezos tres tropiezos cuatro tropiezos con el gobierno en 1885 Ludwig Ludwig en 1845 hasta 1886 como veremos bueno en 1885 la situación financiera del reino de Baviera se torna con todos los gastos que él va haciendo en castillos en ropa en 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 todos los gastos con lo con las personas que lo servían etcétera 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 se vuelve absolutamente inmanejado los gastos en construcción son exorbitantes él va a hacer tres tres castillos que son extraordinarios y por lo tanto son cada vez más exorbitantes por ejemplo este de terren himse por ejemplo y anteriormente vieron del no schwanstein bueno el enojo de la población ahora de la población entera de Baviera comienza a ser cada vez más grande porque el aumento del costo de la vida debido a los gastos del rey son cada vez peores los bancos y las y todas las entidades financieras suspenden todo crédito al gobierno todo crédito al imperio salvo salvo la única condición para prestar dinero en esos momentos era que el rey y todo el gobierno tenía que dar su por escrito que se iban a detener todas las construcciones que no iba a haber más construcciones esa era el único la única manera que podían darle dinero al gobierno pues bien hay ataques por lo tanto de prensa no solamente por eso sino que ante las actitudes ante las conductas ante los comportamientos inmorales ante los comportamientos fuera de lo que se estipaba en esos momentos y por lo tanto hay ataques de prensa violentos contra contra Lundi pues bien esto significa el quinto tropiezo sin embargo cuando le dicen esto a Ludwig Ludwig hace lo que se espera de Ludwig empieza a acelerar más las construcciones porque ahora ya no solamente son construcciones de lo que se está haciendo sino que son proyectos de nuevos castillos ya no solamente ya los que están hechos sino que él se opone a todo esto porque es una insolencia decirle a él que no haga más construcciones la nobleza de él su 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 estatus no tolera esto por lo tanto él va a construir más castillos y los bosquejos ya los tiene adelantados y por lo tanto en eso va a consistir la situación pues bien Ludwig acelera la construcción esta vez 1885 esta vez el gobierno se pone violentamente es el quinto tropiezo en que el ministerio le dice no le vamos a dar más plata a usted no va a haber cambio de gabinete porque él le exigía cambio de gabinete vamos a seguir con gabinete usted no puede construir ningún castillo más no le vamos a pagar nada de estas de estas peticiones que usted hace este es 1885 en que ya 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 la cosa está como está muy alta por así decirlo la relación entre el gobierno y el rey pues bien entre enero estamos en 1885 ahora entre enero y y junio de 1886 los ministros y futuro regente el futuro regente es el futuro regente era era el hermano de o sea era el tío de de Ludwig Louis Paul pues bien ministros y futuro regente deciden van a en este momento entre enero del de de 1886 y junio de 1886 van a decidir qué qué se puede hacer para destituir a este rey que los tiene en bancarrón pues bien los deudores los deudores o sea los deudores nacionales y los deudores internacionales porque tenía deudores nacionales y deudores internacionales amenazan juicios inmediato ahora pero no solamente contra el gobierno sino contra la casa Vittelsbach la casa Vittelsbach que era la que él pertenecía pues bien entonces estos esta amenaza contra la casa Vittelsbach significa una amenaza triple es una amenaza contra el estado es una amenaza contra la dinastía contra la dinastía Vittelsbach y es una amenaza contra los ministros por lo tanto es una triple amenaza la situación se vuelve cada vez más insostenible pues bien Ludwig frente a esta triple amenaza rechaza cualquier compromiso con el gobierno aquí no hay transacciones yo soy el rey por lo tanto Ludwig rechaza cualquier compromiso con el gobierno y por lo tanto entre enero y junio de 1886 comienzan unas reuniones de ministros entre sí a ver qué se puede hacer con esto y hablan con el con el con el tío con Lloyd que era el que era el probable regente el regente dice que no se puede todavía le preguntan a otras personas que si estaban de acuerdo con esto no no están de acuerdo porque no se puede destituir a un rey entonces siguen las reuniones entre enero febrero marzo reuniones de ministro reuniones con con políticos reuniones con con nobles y continúan Ludwig rechazando todo compromiso cualquier compromiso con el gobierno se va haciendo cada día más más difícil la situación porque cada día el reino de Baviera está al borde de de caer en absoluto absoluto problema económico pues bien hay una reunión de ministros con el futuro regente con con el futuro regente reuniones que van haciendo entre enero febrero marzo vuelvan las reuniones entre abril marzo vuelven reuniones que se puede que no se puede porque eso es que ir contra la ley contra no la ley por lo tanto en abril van las van las decisiones no van las decisiones no quiere pero quiere a su vez porque dice que tiene peligro en la casa von wittelsbach de que lo van a ver muy mal esto el pueblo de Baviera etcétera y por lo tanto siguen las reuniones entre abril mayo hasta que alguien si a ver eh alguien se le ocurre que existe la ley de 1818 de Baviera y en la ley de 1818 de Baviera existe la posibilidad de la destitución entonces que pasa con esto como se puede destituir si existe la ley de 1818 como se puede destituir al rey y alguien dice por ahí pues bien una de las maneras de destituir a un rey es declararlo loco por lo tanto vamos a tener que conversar con alguien de este problema y por qué no con un psiquiatra y por qué con un psiquiatra significa qué es lo que va a decir este psiquiatra al principio vamos a verlo después a continuación vamos a ver quién es este psiquiatra que va a poder dar un certificado de que sea de tal manera que haga incompatible ser rey y continuar porque va puede ser declarado loco pues bien el 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 rechazo finalmente hacia finales de junio hacia finales de 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 junio de al comienzo de junio se hace el acuerdo que vamos a ver después por qué efectivamente encuentran un psiquiatra que va a declarar que el doctor que Ludwig tiene una una paranoia y que por lo tanto es si tiene una paranoia por lo tanto la ley está de su lado porque el rey paranoico no es susceptible de mandar a un gobierno pues bien con esto con esta reunión de ministros con el futuro regente finalmente ya vamos a ver vamos a ver del médico finalmente decían la destitución de de Ludwig por locura el día 9 de junio de 1886 el motivo de la destitución es locura pero una locura que tenía que ser especial tenía que ser una locura progresiva pero además no solamente progresiva sino que tenía que ser irrecuperable porque si no podrían decir bueno en 5 años más a lo mejor podría volver no por lo tanto el certificado médico tenía que hacer esta de esta característica especial tenía que ser una locura progresiva y irrecuperable y por lo tanto el eso se va a a decir de alguna manera este sexto tropiezo eh encuentra por supuesto el rechazo absoluto de Ludwig y por lo tanto el día 10 de junio en una reunión de todo el gobierno con el futuro regente el futuro príncipe el futuro regente el futuro regente Ludwig decide en el 10 de junio destitución por incapacidad mental ahora ¿quién es el psiquiatra que hace esta este este diagnóstico? el psiquiatra que hace este diagnóstico el peritaje psiquiátrico lo hace el profesor Bernhard von Gutten el profesor Bernhard von Gutten sabía perfectamente bien de que eh había sido solicitado por ministros del gabinete y que por lo tanto él estaba bajo cierto peligro porque esos ministros del gabinete si se sabía que estaban haciendo esto podían ser eh tenían ser eh acusados de insurrección y sin embargo el el doctor Gutten acepta este 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 aspecto y eh hay un aspecto más importante entonces el problema está cómo cómo demostrar la locura de él cómo examinar a Ludwig pues bien el doctor Gutten decide que no es necesario examinar y por lo tanto nunca Gutten y Ludwig se encuentran en un examen clínico nunca eh el el protocolo que va a ser decisivo para 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 declararlo loco es un protocolo que fue hecho un día antes el 8 de junio fue un día hecho un día antes y por Gutten y fue hecho firmado por otros tres médicos que aceptaron ese 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 examen que hace Von Gutten y por lo tanto ese examen que hace Von Gutten consiste en antecedentes antecedentes que son entregados no por Ludwig naturalmente sino que por entregados por personal que trabajó por Ludwig o sea toda la patología de Ludwig no es patología de Ludwig sino que lo que los 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 alrededores los subordinados de Ludwig habían visto dentro de Ludwig por lo tanto Von Gutten no no va a hablar sino con nadie porque que ya le traen a él los 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 aceptaron el diagnóstico por lo tanto el 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 proceso consiste en que hay antecedentes los antecedentes son entregados por el personal que trabajó bajo Ludwig el peritaje el peritaje consiste el peritaje que él va a dar consiste en antecedentes que son antecedentes que son entregados por personal que trabajó bajo Ludwig que fueron recogidos por el por el ministro del interior o sea son antecedentes que le dieron al ministro del interior no a Von Gutten sino que por el ministro del interior por lo tanto los antecedentes son todos del personal que trabajó bajo Ludwig son 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 tomados no por no por 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 sino que por lo que le determinaron al ministro del interior hay antecedentes el peritaje consiste antecedentes descripción de conductas que son las que les han les han dicho y las conclusiones que son irrevocables irrevocables en condición que yo les decía a ustedes que no solamente está loco sino que va a continuar loco y no solamente va a continuar loco sino que va a ir aumentando esta locura y que lo hace absolutamente irrecuperable y por lo tanto ¿cuál es el diagnóstico final de Von Gutten? el diagnóstico final Von Gutten es aquel diagnóstico que él decía que todo psiquiatra debía conocer que se llamaba paranoia la Ferrictheid ahora si uno ve la relación de Von Gutten con el rey con bien digo con el rey el rey ya ustedes se dan cuenta que ya no es el joven este de la ya no es el joven rey de la que se yo de que era el príncipe no cierto azul en realidad el rey se ha transformado físicamente en esa persona en que comía de tal manera que se ensuciaba etcétera no se lavaba los dientes de tal manera que le quedaban puros muñones de dientes al final bueno dejemos de lado las cosas y lo que va a decir lo que va a decir Von Gutten es que el deber es aquello que Hipócrates nos ha dicho en epidemia 11-1 1-11 que el primer el primer deber de un médico es un primum non noche o sea ejercitarse respecto a las enfermedades en dos cosas ayudar o al menos no causar daño pues bien para él para Von Gutten el precepto fundamental que va a aplicar para aplicar en relación al urbic es el de beneficencia el principio de beneficencia o ayuda y por lo tanto siempre Von Gutten siempre se movió en ideales en ideales personales en ideales profesionales y en ideales jurídicos y por lo tanto eh él a pesar todo esto va a significar de que él al dar este este veredicto final y teniendo todos estos ideales él va a decir no con eh el rey Ludwig tiene que internarse de por vida internarse de por vida significa ir al castillo y ahí quedarse de por vida encerrado así como su hermano su hermano otro estaba encerrado porque tenía un trastorno orgánico bueno él por lo tanto tiene usted que ir al al castillo y ahí va a quedar encerrado de por vida y y va a suceder una cosa muy extra después de una serie de 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 violentas peleas de un lado para el otro de tirones para un lado para el otro finalmente eh eh acepta acepta hubo que hubo que ir dos veces acepta Ludwig ir al castillo al castillo Berg y ahí por lo tanto para encerrarse de por vida pues bien va acompañado por von guten y aquí von guten eh lo acompaña al lago él va a quedar encerrado por vida o sea ella era la última la última vez que que iba a ver von guten a a Ludwig y sin embargo porque iba a quedar encerrado por vida en este en este manicomio que era la el castillo Berg pues bien por por este bien del enfermo se decide sin embargo von guten acompañar a caminar en su última caminata antes de antes de quedar encerrado se acepta acompañarlo por el bien del enfermo porque él quería el bien de Ludwig entonces acompañarlo a las orillas del lago Stamberg y por lo tanto los dos empiezan a caminar le dicen que no porque todavía es peligroso sin embargo no dice él él es un paciente tranquilo por lo tanto lo acompañan los dos recién se conocían él empieza a sentir esta necesidad de responsabilidad frente al paciente el bien del enfermo el bien de el bien de Ludwig lo acompaña por 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 las orillas del lago Stamberg y ahí en medio de una tormenta en medio de la tormenta no se se pierden los dos hay tres horas una tormenta en Baviera que son tormentas verdaderas hay una tormenta tres horas que no se sabe nada de nada y al cabo de las tres horas se encuentran que Ludwig y Von Gooden están muertos y no tienen lesión y por lo tanto pues en ese sentido Gooden Von Gooden él que lo que hizo una responsabilidad médica una responsabilidad jurídica o una responsabilidad personal y por lo tanto en Stamberg va a terminar la vida de Ludwig pero pero dos días después dos días después se hace la autopsia de Von Gooden y se hace la autopsia de el rey Ludwig dos días después y lo que se encuentra en esta autopsia de de Ludwig y Von Gooden en primer lugar se encuentra que se encuentra que hay un engrosamiento bilateral de la dura madre y aracnoides importante se encuentra una atrofia bilateral de la primera segunda y tercera circunvoluciones frontales se encuentra que hay una sustancia gris neocortical estrechada se encuentra una asimetría y reblandecimiento de la zona orbital se encuentra que el cerebro es pequeño mide peso uno tres noventa y cuatro él era un tipo de un metro noventa y uno por lo tanto estos son los hallazgos que alteran el o no el diagnóstico de paranoia porque con estos la paranoia ahora consiste en que creo que se encuentra en el cadáver de Von Gooden se encuentran rasguños profundos en la cara y se encuentran hematomas superficiales en la frente sin embargo hematomas profundos en la cara como golpes que le hubieran dado a Von Gooden ahí está Stamberg ese es el lago de Stamberg y esa es la cruz donde murió Ludwig pues bien es lo que se determinó también en este en esta cosa hay una frase de Schiller que le gustaba mucho hablar a Ludwig y esa frase de Schiller de Ludwig era quiero permanecer un eterno enigma para mí y para los otros esa fue la frase de Ludwig que usaba en pues bien Von Gooden se determinó que murió antes porque el reloj de Von Gooden estaba detenido antes de antes de la muerte de de Ludwig se determinó que Ludwig no murió al abogado porque no había agua en los pulmones estamos en el año 1886 doctor esto es la esto Ludwig si había expresado ideas previamente ideas de suicidio y de homicidio pero sobre todo de suicidio de su propia persona porque ya no porque estaba en una situación así uno podría decir de que Ludwig como persona pero esto es una cosa muy al pasar porque no no esto meternos entre psiquiatra y meternos entre psiquiatra mejor no porque ya ven que con este psiquiatra meterse es muy bueno bueno pero hay una manera de decir que efectivamente Ludwig Ludwig tuvo un problema de lo que se llamaría una palabra alemana que se llamaría exaltación que su vida fue una vida exaltada la exaltación una palabra alemana Verstiegen consiste que su vida fue un voluntarismo de subir demasiado alto por pura decisión y con una una muy poca base o nula base de experiencia y por lo tanto querer subir subir y con esta con esta exaltación por la decisión y con la baja con la falta de experiencia y eso hace que una persona como sucede por ejemplo en muchos escritores como sucede en muchos políticos de repente esto subir y que le falta la experiencia se desbarranca por lo tanto uno podría decir esto es Ludwig que eso es la exaltación de Ludwig pues bien si uno continúa uno uno va a decir que Von Gooden efectivamente él quería aplicar el principio de beneficencia y lo prefirió constantemente al principio de hacer daño por lo tanto siguió en ese sentido la frase del primum non noches en segundo lugar esto ya es esto es una cantidad enorme de publicaciones en sí que la cicatría actual la cicatría actual significa por ejemplo hasta el año 2020 por ejemplo todavía en Baviera todavía los alemanes todavía los los alemanes de Baviera y sus alrededores siguen discutiendo cuál fue el diagnóstico de Ludwig si fue paranoia y estas alteraciones orgánicas no serían por ejemplo podría haber sido que hubiese porque cuando él tenía siete años cuando él tenía siete años la ama que le daba de mamar tuvo una 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 encefalitis y murió y Ludwig estuvo mucho tiempo mucho tiempo enfermo ya a los siete años entonces cabía la posibilidad de que algo le hubiera transmitido a Ludwig en esos momentos y a los catorce años se volvió a enfermar con otra enfermedad que duró muchos meses orgánica y por lo tanto estuvo muy mal así que cabe la posibilidad de que efectivamente estas alteraciones de Ludwig hayan sido eh o una alteración por que la paranoia haya tenido un fundamento más bien orgánico en este sentido en el sentido de un desde de la infancia hasta la adultez y por lo tanto que todo esto haya sido un diagnóstico el de paranoia eh eh discutible sin embargo hasta el año dos mil veinte todas las publicaciones alemanas siguen discutiendo todo esto y las publicaciones alemanas se hacen con el ICD diez y el ICD diez sigue aceptando de que Ludwig a lo mejor tuvo una una paranoia o a lo mejor era el comienzo era el comienzo de un retraso mental que en esos momentos se iba a desencadenar que comenzaba un comienzo que era la otra posibilidad pues bien eso quiere decir que la cicatría actual todavía sigue discutiendo qué pasó con con Ludwig ya que 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 patología tiene Ludwig que patología tuvo Ludwig que hizo todo esto pues bien y lo último que hay es que la dinastía Wittelsbach que todavía existe ha abierto 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 los los activos pero no los ha abierto todos así que todavía cabe la posibilidad de ir a a Baviera a estudiar pero la la dinastía Wittelsbach es más o menos dura y no quiere pues bien esta esta famosa estrella donde él muere en Stamberg esa es una famosa estrella que cualquiera que visita el lago de Stamberg la encuentra y hay cada cierto tiempo qué sé yo celebraciones respecto a Ludwig y van peregrinos a ir a buscar a Ludwig lo que queda de Ludwig en el lago Stamberg los más grandes son Linderhof Linderhof el de abajo el castillo de Linderhof es hermoso y tiene por debajo uno se puede ir existen gacelas por debajo dice por lo tanto uno puede ir a a gacela gacela no no como perdón uno puede darle de comer a lo que hay un lago debajo de de Stamberg debajo de Linderhof el segundo es este el castillo de Herren que es la copia prácticamente de Versailles si ustedes lo ven por afuera y por dentro es prácticamente Versailles y es lo que él quiso hacer prácticamente lo mismo tener un Versailles en Baviera por fuera y por dentro esto es Versailles y por supuesto esta es la más conocida de no Schwanstein gracias una pregunta de internet ¿por qué no hay diferencial en el trastorno bipolar que está maniando todo? a ver a ver existen dos problemas doctor a ver en primer lugar el trastorno bipolar es un trastorno eh a ver cómo cómo decirlo es un trastorno de la psiquiatría de los últimos treinta años ya y por lo tanto ya así que no entra mucho dentro de esto ya eh él a ver él difícilmente tendría un trastorno bipolar porque efectivamente no habían cambios de ánimo de enero no 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 había no existían depresiones a ver una cosa es que se encerrara en el castillo no significaba que que realmente estaba en una depresión no él tenía cuando estaba encerrado en su castillo él tenía relaciones con todos los servidores de él pero en un contacto directo a los que no recibía era a los a los de afuera o sea no había ninguna no había ninguna depresión él activamente no quería tener ningún y no hubo ningún momento en que claro las cosas de él eran locas pero pero nunca hubo una manía nunca hubo un episodio manía con él nunca eh tuvo otras cosas claramente pero no no tuvo eso no 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 es muy interesante pero creo que es muy atractivo ¿no es cierto? ver toda esta discusión histórica que se ha dado en función a un personaje que probablemente hubiera pasado y ha gastado su vida si no hubiera sido por todas estas circunstancias que lo odiaron. Ahora, hay una cosa que a mí me complica un poco porque se habla de paranoia. La paranoia es una expresión clínica de la psiquiatría, ¿no es cierto?, que claramente tiene un aspecto muy definido pero puede ser debido a distintas causas. Por otro lado, acá hubo una autorsia, ¿no es cierto?, sin entrar en consideración de detalles, pero lo que usted nos mostró es que claramente había una atrofia cerebral, había una serie de daños cerebrales muy profundos. Seguramente hoy llevados a la neuropatología actual expresaría en algún grado de demencia, ¿no es cierto?, de las tantas que existen, hay con nombres mucho más intensificos. Entonces yo tengo, no sé por qué siguen discutiendo de la paranoia, pero realmente paranoia es una de las tantas elementos clínicos que él tenía sin duda, ¿no es cierto?, además de su demencia, y que probablemente los daños que él tenía durante muchísimos años, porque yo me imagino que estos daños que se encontraron en la autorsia no fueron cortes, sino que fueron parte de la patología que él ya tenía, fueron capaces de producir tantas otras locuras que en ese momento no se interpretaban, digamos simplemente porque como el rey podía excusarse de todo, nadie podía acusar para nada, nadie iba a entrar en dudas de que el rey estaba rojo, entonces creo que el tema paranoia no debiera ser usado como un argumento diagnóstico más que como un síntoma clínico de una patología cerebral mucho más severa. Yo no encuentro usted la razón, lo que pasa es que, a ver, se ha planteado de que, a ver, todavía se plantea la locura de él, hay psiquiatras, porque se hizo una investigación entre psiquiatras que publicaron entre 1910 y 1920 el diagnóstico de Ludwig, y sin embargo la mayoría de los psiquiatras, a pesar de que hubo una dispersión muy grande, sin embargo la mayoría de los psiquiatras curiosamente todavía insistían en que era una paranoia, una variedad de esquizofrenia, lo llamaron un trastorno esquizotípico, entonces por lo tanto siguieron insistiendo en eso. Ahora, los otros se han, hay una, hablan en una terminología, por ejemplo, que a nosotros nos es desconocida, hablan de una locura real, una locura ibris, ibris, que sería un tipo especial de locura, pero eso, la psiquiatría alemana en ese sentido, ha tenido, a ver, mantiene, pero no solamente la alemana, por eso digo, entre 1910 y 1920, salieron una serie de personas todavía sosteniendo el mismo diagnóstico de von Gutten, la Ferriere Heitz, todavía insiste en eso, ¿sí? Todavía. Una de las aficiones de la medicina es determinar de qué se muere la gente. Y en el caso de los infectólogos, sobre todo, mirándose atrás, que había la primera cosa, está lleno de eso, dicen que Betos contribuyó a una penitonina de bacterias espontáneas. Es cierto que es conocido que Mahler vivió durante un año y tanto con una endocarditis y hasta que se murió la endocarditis, con el pulósito de la gencia. Y también se dice de Lenin, de que murió Lenin, y que es más o menos lo mismo que yo le hice relatar, con tanta alteración orgánica y con la vida que llevaba, y con lo que uno ve, medio justamente, pero lo ve con bastante frecuencia, nunca se planteó que sea de un muerto de neurosífilis. No, bueno, en esos momentos no existía la palabra neurosífilis, ya no se podía hacer ningún examen. Ahora, se ha planteado que neurosífilis tuvo a lo mejor otro, ya el hermano, el hermano menor de él. A él se ha planteado que podría tener una neurosífilis. No, pero no se ha planteado la neurosífilis porque no corresponden a los síntomas de neurosífilis. La PJ no, no corresponde a eso. Claro, porque, por otro lado, neurosífilis es un concepto bastante más amplio que el parálisis general es un sí, y con todas las grandes lo puede ser. La verdad es que la sintomatología es el compromiso a depender de qué vaso se hagan en la estructura cerebral. Eso es lo que se ha intentado determinar en una parte de la patología del útero. Eso es lo que se ha intentado ver. Ahora, pero se ha insistido mucho en esa patología se ha insistido mucho en que las partes de las membranas están más importantemente alteradas que la materia misma. Entonces, le dan aquí mucha importancia a las membranas, la aracnomia, la dura madre, como muy, muy importante con desfiguraciones muy graves. Eso es lo que se ha intentado mostrar. ¿Tenía alguna lesión con orea? ¿Tenía alguna condiloma? ¿Tenía alguna condiloma? condiloma? ¿Tenía ninguna lesión de ese tipo? A ver, no sé si no tenía ninguna lesión de ese tipo acuérdense que estamos en 1886, ¿ya? Entonces, que caben esas posibilidades por supuesto que más que caben, imagínense cómo buscaba parejas, uno se puede imaginar, pero realmente no hay, todo se limita al cerebro, ¿ya? Desde las cosas. En el resto del cuerpo dice de que él mide 1,91 y que su cerebro es de unión 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 de unión. Eso es lo que dicen. No hay como una muestra respecto al resto del cuerpo de él, ¿ya? No hay, no hay otra manifestación. Doctor, ¿no? ¿Querías un problema en el proceso y lo dejo ahora? No, es que en esta época efectivamente, o sea, era muy invasiva la autopsia, no sé, y menos alguien que tenía carácter real, lo más probable es que no le hayan tocado el cuerpo más que el cerebro por una curiosidad digamos histórica. Así que es lo más probable que no le hayan hecho la autopsia completa. Eso es casi seguro. Pero en todo caso, en el cerebro hay lesiones que son específicas de la neurocíclica y que acá claramente no se coma, no se veía ningún tipo de otra alteración que uno pudiera ver pensando lo que había planteado los prefectólogos. No, claramente no parecía ser que tenía neurocíclica en el cerebro por lo menos. No tenía ninguna lesión específica. Ya que usted es experto, lo único que sé es que tenía anomalías, anomalías, a ver, voy a usar una palabra muy fea, como cototo. El cerebro tenía anomalías aún externamente, tenía partes así un poco más protruidas que otras. O sea, no era como... Claro, entonces, por lo tanto, tenía como cototos así, bueno, que no sé qué palabra usar, que no sé que sea castellano. Perdón. Bueno, no cerran. Puedes decir tutúma. Tutúma, tutúma. que había anomalías en el cerebro importante. Eso sí, en la estructura del... A ver, en la caja, en la caja del... en la caja cerebral había una estructura, no estaba, no era así como... No era libre, exactamente. Sí. ¿Puedo ir a instalar la doctora Marius? Sí, el cuadro clínico y la apropia que nos dan todavía en el momento de nuestro temporal y de nuevo en el momento de que nos dan el tiempo clínico. Es que el cuadro clínico que se describe bastante malía o con muchas inapropiadas y la sorcia que nos dan preguntarle, que decía la sorcia, ¿podríamos responder un cuadro de demencia frontotemporal o se llamaba antes de enfermedad de tiempo? Mire, eso es uno de los diagnósticos que se ha propuesto, ya que efectivamente habría una demencia frontotemporal. Eso es uno de los diagnósticos más... que se ha propuesto con mayor frecuencia, ya una demencia frontotemporal, efectivamente. Bastante identitaria, entonces posible que también la haya tenido y no sé si hay más de la familia. Bueno, se sabe fuera del hermano que tuvo esta demencia, el hermano lo tuvo la demencia muy joven, ya Otto la tuvo muy joven. Ahora, se sabe de una tía que tuvo una demencia y una tía más lejana también, la familia la familia Beatles-Bach estaba metida con los rusos y estaba metida con los austríacos, entonces se mezclaban unos con otros, ya, entonces por lo tanto se ha planteado mucho eso, efectivamente, ya. Doctor, me quedo con un comentario que quería hacer. Ya, muchas gracias por la excelente presentación y yo quiero referirme a la primera frase de que la poesía no tiene lugar en el tiempo medestroso. Eso, muy cierto, lamentablemente, pero lo interesante es que los gastos que hizo Ludwig se compensaron muchísimo hasta los días de hoy por la entrada sustrosa que se presentan las visitas a esos palacios para el gobierno de Govaria. Es interesante de que hoy todo eso se amortecan. Pero yo no quiero quedarme ahí, sino que referirle a un símil sudamericano. Resulta que en San Juan, Argentina, hace tiempo no tan remoto, un alcalde decidió instalar en este relativamente escuadido poblado una sala concierto y se encontró con todo su ministro en su tiempo con una vehemente oposición que quería invertir esa plata en colchones o en cartas para los ministrosos. Pero él se impuso y hoy por hoy esa sala concierto está rodeada de 20 escuelas de música y no hay solista internacional que en una visita a Argentina no parte por San Juan aparte de Buenos Aires. Entonces el pueblo de San Juan hoy día se beneficia enormemente de eso porque no solamente van los solistas sino que también hay una escuela de música en torno a esa sala concierto que por supuesto que era fructuosa en su tiempo pero yo hago un un Pedro ayer a favor de que la poesía realmente tiene razón de existir en tiempo benestroso. Aún en tiempo benestroso. Le voy a contestar con una con una frase de un psiquiatra muy conocido que ya está de mucha edad pero muy conocido que fue Heinz Hefner y Heinz Hefner escribió un libro muy grande y luego ha escrito una serie de artículos sobre Ludwig y dice exactamente lo que tú dijiste cuántos cuántos en estos momentos cuántas entradas tiene Baviera de sus tres de sus tres de sus tres castillos cuántos en estos momentos son los visitantes que están en los tres castillos porque efectivamente la cantidad de visitantes que hay es enorme por experiencia personal lo único que sé es que llegar a Neusch Schwanstein cuesta un poco porque la subida es más o menos cansadora es bien cansadora es fantástico pero bien cansadora la subida pero efectivamente bueno de hecho en Schwanberg hay todo el tiempo celebraciones con plata etcétera etcétera celebraciones por Ludwig efectivamente muy bien muchas gracias estamos ahora invitándonos al cócter que va a ser en el hombre muchas gracias muchas gracias gracias gracias